Sí, muy contento. Un partido que desde un principio salíamos a ganar los 3-0, teníamos que ganar, llevarnos los puntos. Se dio, gracias a Javier también que me dio la posibilidad de jugarlo. Se los vio muy contundentes, porque a veces los partidos se te pueden complicar. Y creo que ustedes también lo simplificaron porque salieron muy metidos, muy concentrados, tomaron seriamente este partido. Ya nos había pasado en la Copa Club contra Alianza, que salimos medio confiados, pero creo que ese partido nos dio, sabíamos que teníamos que salir a ganar desde el principio. Ya en el partido pasado contra Alianza de vuelta, era un partido que no podíamos confiarnos, salimos con todo, lo ganamos dentro de todo rápido, bien, como queríamos. Y bueno, hoy sabíamos que también teníamos que salir de la misma forma. En lo personal completaste un buen partido. Tu primer partido desde el arranque, desde el inicio, más allá que has sumado minutos que hay ingresado. ¿Te vas conforme? Sí, me voy bastante conforme. Hay que corregir algunas cosas, obvio. Pero siempre tener minuto en cancha suma mucho. ¿Cómo te trata el mundo Bolívar, no? De jugar en este equipo que es un histórico de la liga, lo que representa, con las ambiciones, los objetivos. ¿Cómo te vas llevando con eso? Es bastante exigente, pero no te podés quejar de nada, digamos, tenés todo a tu favor. Lo único que tenés que hacer es entrenar y dar el máximo. Después lo otro viene siempre. Bueno, punteros, invictos. Es lindo verse allí arriba en la tabla, pensando también en este gran objetivo que es la liga. Sí, muy contento. Ya de a poco nos vamos despegando del grupo, pero sabemos que el jueves tenemos un partido muy importante que es el que hay que ganar contra el clásico, el televisado. Te agrego, viene un weekend bravo, ¿no? Porque no solamente un PCN, que es un partido siempre aparte, lo que significa, pero también viene Obras. Creo que es un buen weekend también para consolidar este momento y para demostrar que Bolívar, más que nunca este año, viene por lo que quiere, que es la liga. Sí, a partir de ahora ya estamos pensando primero en un PCN, que es el primer partido, el partido a ganar, y después contra Obras. O sea, el weekend va a ser muy duro, pero nosotros estamos con confianza. Venimos ganando, los últimos partidos los venimos ganando y estamos con bastante confianza. Creo que nos va a ir bien. Gracias, Fede. Gracias, como siempre. No, gracias a vosotros.